Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Conozcamos el ideal de Timoteo Hoy 26 de enero la iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito Obispos El joven Timoteo quería ser discípulo del apóstol Pablo Nos parece oír todavía el diálogo que tuvo lugar entre los dos No sabes lo que pides, respondió Pablo El camino del apóstol está lleno de espinas Te esperan, te lo garantizo, un sinfín de fatigas Privaciones, hambre, sed y calor Peligros de ladrones y de fieras Malos tratos, torturas, sospechas, prisiones y muertes ¿Esta es la vida que buscas? Timoteo con solo 19 años miró a Pablo con negros ojos Y le respondió Sí, eso es lo que quiero Sé que el camino es el de la cruz Pero tu salud no es buena, te molesta el estómago Y la fiebre te lleva a la cama con mucha frecuencia Y siempre tendrás el cariño y el trato de tu madre, Eunice Ni de tu bondadosa abuela ¿No será por el contrario un peso más que una ayuda para mí y para Silas? Ante estas palabras, tan francas, el semblante del joven palideció Pero replicó con firmeza En cuanto a la salud, sé que la tuya no es mucho mejor que la mía Querido padre, te desmayaste más de una vez al caminar por nuestras calles Quiero ver quién de los dos va a cuidar del otro Añadió maliciosamente Pablo no pudo disimular una sonrisa complaciente Le agarró de la mano y le hizo conducir hacia la misión que quería En la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 3 Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús Soporta las fatigas conmigo Como un buen soldado de Cristo Jesús ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor!